Hola, somos Farmacia Me pasa reenloquecer No sé para qué llamé Ni cero coma cero uno de nada Es demasiado para mí Me pasa reenloquecer En envoltorios no quiero pensar Nada de nada es lo que me das Estoy tan solo y vos no estás Me pasa reenloquecer No sé para qué llamé Ni cero coma cero uno de nada Es demasiado para mí Me pasa reenloquecer En envoltorios no quiero pensar Nada de nada es lo que me das Estoy tan solo y vos no estás Me pasa reenloquecer Me pasa reenloquecer No me vas a enloquecer No me vas a enloquecer No me vas a enloquecer Oh, oh, oh Oh, oh, oh